¡Hola a todos gente! Les vengo a traer un nuevo video, y bueno, en el día de hoy salieron noticias como que medio impactantes, ¿no? Prendí la computadora, y de repente leo Edswats ha comprado a Bethesda Bueno, vendría a ser Microsoft, pero bueno Acá la cosa se me puso como Oh, bueno, bueno, ¿qué acaba de pasar? Y bueno, entonces me pongo a leer, y resulta que Edswats, bueno, Microsoft compró Bethesda Para que forme parte de Edswats Game Studios Por 7500 millones de dólares Entonces ahora van a pasar a ser La mayoría de licencias, partes de Game Pass De Edswats, todos los juegos creo Incluso el primer Dome y todos los D3 Scrolls Van a pasar a estar en Game Pass La pregunta es cómo, siendo que no todos los D3 Scrolls están ahí No tengo ni idea, los irán a portear No sé, pero la verdad que es algo bastante curioso Y bueno, ¿cómo sucedió esto? Resulta que desde hace rato, por lo que estuve leyendo Los directores de ambas compañías coincidían con las ideas de lo que va a pasar con el futuro de los videojuegos Entonces, al tener así como una buena relación Se fueron poniendo de acuerdo en algunas ideas Hasta que Edswats, bueno, en Microsoft Decidió comprar a Bethesda Entonces, resulta que están discutiendo actualmente ¿Cómo va a ser el futuro de los siguientes juegos? Siendo que algunos tienen exclusividad con Playstation Aunque solo son de dos estudios de Bethesda Y no todos Pero, ¿será que D3 Scrolls 6, Doom y varios juegos más Como Wolfenstein vayan a estar exclusivamente en Edswats Y en PC O solamente en Edswats Y la verdad, ahí es lo que me pica la curiosidad Ya que juegos como Doom, D3 Scrolls Wolfenstein o Fallout Son franquicias que se juegan en todas las plataformas Y si lo vuelven exclusivo de Edswats La verdad que, como para los de Edswats sería un puntazo No de otras plataformas Ahí más o menos que nos matamos Porque nos quedamos sin algunos juegos Pero supongo que No los van a hacer así exclusivos Porque son juegazos Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Los juegos irán a quedar exclusivamente en Edswats? ¿Se ve a Bethesda? ¿Irán a salir en PC y Edswats? ¿O sacarán en todas las plataformas? ¿Y tendrán como exclusividad temporal para Edswats Series X y Series S? Bueno, eso es algo que quedará por ver Hasta que hagan algún anuncio desde Microsoft o la página de Edswats Que seguramente irán a hacer algún showcase Así como hicieron anteriormente en julio y en mayo, creo Así que queda por ver eso Y bueno, comenten sus ideas de lo que va a pasar Un saludo a todos Pueden suscribirse, activar la campanita Para que les llegue una notificación cada vez que subo un video Así que un saludo a todos Y hasta la próxima gente ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!